Música Cuando madre queda aquí ayer En este sueño hermoso Oye los ruegos El que de veras te ama Música A que sepas que te quiero Te daría una pregunta mala En el mundo no hay otro hombre Quien te quiera más que yo Me acerco a tu puerta Música Pa que sepas que te quiero Te daría una prueba cierta Te daría una prueba Te daría una prueba Música Me acerco a tus puertas Música 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 Música